Creían que los más que roncan no se unían Yo Raffi Pina Te presento a Héctor El Pueblo ¿Quién más? Racky Mickey and Wife Goldstein Y Pina Record Show Hoy he despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo Que te amao Como nadie, como loco, amor, es como el mío, pocos hay Duermo soleao, rochao, porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé Y eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down Y de tus labios enfermo, como un niño si le quitan su termo Y de tus labios enfermo, como un niño si le quitan su termo Por todo lo que han pasao, las escapas y las choteas del puñao Y de un peñao, cuando olvide a tu lao Y de borarte, mami, de un bocao Aunque me tengan el nombre dañao, solo down Y de tu amor trastornado Down, si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down Down, you're not dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Estoy en cao, en llanto del peinete, acariciando las noticias, no tenerla usted Entiéndame, no sé que esta piel llora, y va cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, de pensar en ti, noche, mañana y día Estoy muriendo sufriendo, yo te hago entender, este amor yo te lo juro quise defender Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, más y yo me pongo down Héctor el Padre A estos son los que la ría certifican Y esto era el Padre Oíste Subieron los de la torta Los tortosos Pina Records Girl Style Music Oíste Rapi